¡Hey gamers! ¿Cómo están aquí? ¡Darros, menuno! Vamos a ir hoy a desfile conmemorativo de Día de Muertos y pues es algo pues nuevo prácticamente que se celebra aquí en la Ciudad de México y pues es algo muy bonito y pues los quiero llevar a que vean como es, a ver que agarramos buenas tomas acá tomas épicas y les presento a Pedro el Grano hijo de su puta madre pero bueno, nos vemos en un ratito ahí en el desfile, nenes, así que los amo, los veo ay ¿Por qué me sirve? ¿Por qué me sirve? ¿mmm? ¿Qué guasa? ¿Qué? ¿Qué guasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.